Pude ver otra realidad y pude conjugar o unir el deporte con mi vocación que también me gusta muchísimo, sí, y sobre todo poder ayudar a la gente. Fue muy lindo, a nivel personal era algo que no me lo imaginaba. Volví con una sonrisa inmensa, que creo que esa sonrisa es la extensión de todo lo que brindamos y lo que nos devolvieron. Mi nombre es Carolina Esbrum, la verdad que hace varios años que me dedico a lo que es montaña. En cuanto al Champa, la verdad que fue una experiencia muy linda porque tuve la oportunidad en uno de esos días de entrenamiento, en contarme con la directora de la escuelita del Champa aquí y escuchar un poco todas las necesidades que tenía esa escuelita y la comunidad. La inquietud de la directora era un poco que faltaban medicamentos, presencia de un médico, presencia de una persona que se dedica a lo que era, todo lo que es óptica, nutricionistas y bueno, y enfermera. Desde ahí es que comenzó un poco con esta aventura que hicimos este fin de semana, Once Valientes, donde se llevó muchísimas donaciones de medicamentos, bueno, ropa, armarios y otras cositas. Pero fue una experiencia realmente hermosa. Soy Milana Komorowski, soy médica. Hace unos años que comencé a entrenar con el Timbordese y bueno, ahora fue la propuesta de Caro, de poder ir a ayudar a estas personas del cerro, a estos niños, y que no tenían la necesidad desde el punto de vista de salud, un médico que los ayudara, aparte de todas las donaciones del medicamento que tanta necesidad tenían. Bueno, lo que hicimos básicamente fue hacer controles médicos con los niños de ahí y bueno, y con todas las personas del cerro. Mi nombre es María de los Ángeles Isolfi, yo me sumé a esta aventura, no sabía bien a qué iba, la verdad, si bien yo soy técnica óptica y había una necesidad grande e imperiosa de que personal de salud llegue al cerro, me sumo a esta aventura y bueno, y tuvo condimentos de todos los tipos. Si bien nosotros estábamos parando en la escuelita, la invitación era abierta a toda la comunidad del cerro, que estaba compuesto por distintos puestos rurales. Como nosotros teníamos que recorrer una distancia larga y por terreno dificultoso, tuvimos que, o sea, nos tuvo que acompañar una mula con toda la carga y yo salí con la ayuda de Gustavo, donde llevó todo mi instrumental óptico para hacer el control, la detección y la compensación óptica de toda la gente que lo necesitó en el cerro. Y ahora, en la segunda vuelta, el desafío es llevar los lentes para todos. La idea fue, como les dije, conjugar un poco el deporte con la ayuda, la solidaridad y bueno, y lo que uno sabe poder transmitirlo a través de la ayuda, así de poder ayudar a la gente que lo necesita. Fue muy lindo a nivel personal, era algo que no me lo imaginaba. Volví con una sonrisa inmensa, que creo que esa sonrisa es la extensión de todo lo que brindamos y lo que nos devolvieron. La verdad que es una experiencia maravillosa y como les dije a Caro, quiero volver y queremos, vamos por más.